Hola, soy Alejandra de Agrocampo y te invito a conocer el cepillo de Shitting Blade de la marca JW. Este producto cuenta con un mango en goma que es suave, fuerte, soporta mordeduras, golpes y el uso constante. Puede limpiarse con facilidad, no se oxida y ayuda a eliminar el pelaje muerto de tu mascota, permitiéndole así tener un pelo más brillante y muy suave al tacto. El diseño curvo de la cuchilla es seguro y fácil de usar. Cuenta con pequeños dientes de metal en dos longitudes diferentes, que levantan el pelo suelto de la capa interna y sueltan el pelo muerto. Los dientes se giran a 90 grados de la piel para que estén paralelos y no hacia abajo. Esto ayuda a prevenir el rastrillado, lo que puede rayar la piel. Esto hace que tu mascota tenga una experiencia de aseo inolvidable. Recuerda que puedes ingresar y adquirir este producto en www.agrocampo.com.co o directamente en nuestro hipermercado. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Agroplay, y conoce más tips acerca de mascotas. No olvides seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao.